¿Dónde vas tan solo? ¿Dónde vas tan solo? ¿Dónde vas tan solo? Te sientes unidito ¿Cómo vas a nosotras a seguir? ¿ jetzt que停止 conmigo? ¿Dónde vas tan solo? Si te corras a querer Yo me quedaría contigo Nada más se quene conmigo Lo que tengo en el estilo ¡Gracias! 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 ¿De dónde hace el mariachi? ¡Gracias! ¿Y al tequila? ¡Gracias! ¡Gracias! Jalisco, como muchos de nuestros estados de nuestra República Mexicana tiene la esencia de nuestro folclore y de nuestro México y siempre lo llevaré tatuado en el corazón y de hecho lo llevo tatuado hoy México y toda Latinoamérica más que nunca me cita a todos ustedes de sus valores, de su nombre y del empeño de cada uno de nosotros para poder dejar a nuestras nuevas generaciones libertad, fuerza de una vida muy digna y un milagro fundamental dentro de nuestra vida y este juego de sociedad son y seguirán siendo esos maravillosos seres que nos dieron la vida que son las mujeres pues esta canción se va a dedicar a todos los caballeros por si ya se les olvidó cómo deben de tratar a las mujeres esto es el tiempo oh 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 ¡Gracias! 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 ¡Avírtale el vaso! ¡SIT DOWN! ¡Avírtale el vaso! ¡Avírtale el vaso! ¡Sit down! ¡Avírtale! ¡Gracias! 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 Con flores, con torciones, con espalas Que no haya una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los enemigos